Antes, ¿qué pasaba? La provincia no podía intervenir en este tipo de casos. Era solo potestad de la justicia nacional, que ¿qué hacía? Nada. Todos sabían dónde se denunciaba, pero no pasaba nada. Ahora hay avance. Entonces, los vecinos contentos con eso, con que hay que seguir, por supuesto, porque los puntos son más, eso lo sabemos todos, y también custodiar de que no se regrese. Porque precisamente, lo decía el ministro Cococcioni, ¿por qué se hace un derrumbe y no simplemente se cierra la casa? Porque muchas veces se saca el narco, pero vuelve otro. Entonces, se derrumba para que no haya más ahí un lugar de venta de droga. Una situación dura para los vecinos que convivían prácticamente con esta situación que los ponía en alta vulnerabilidad en materia de seguridad. Pero claro, tienen de vecinos a un vendedor de droga, tienen de vecinos a un criminal, a un delincuente. Bueno, eso, la idea, por supuesto, que se termine, sabemos lo terriblemente difícil que es, pero lo sumamente necesario que es avanzar en estas cosas. Hablamos de la venta porque tiene que estar totalmente prohibido, pero el consumo también es un problemón porque cada vez se consume más en esta sociedad y eso genera que pasen cosas como esta. Bueno, el Estado no puede hacer la vista gorda de esto. Si el narcotráfico es muy rentable es porque se consume mucho. Y consumen los de bajos recursos, pero también los de altos recursos. Pero muchas veces lo que se consume son sustancias distintas. Y las consecuencias del consumo son distintas. Pero lo que no podemos hacer es mirar para el costado. Hoy hay familias que están desesperadas, que no saben qué hacer. Porque claro, no hay campañas de prevención, no hay asistencia precisa al adicto, pero también a las familias de cómo intervenir. Y en el mejor de los casos, hay una decisión de la persona que consume de revertir la situación, pero la familia no sabe cómo acompañar y no se sabe a dónde ir. O los lugares donde ir son muy costosos. Bueno, todo eso que está complejo hoy, hay que resolverlo.